Saludos Puerto Rico, saludos al mundo entero, bienvenidos a este pequeño avance de lo que va a ser como lo haría él y yo mañana a las 8 de la noche, aquí por esta plataforma de Facebook y YouTube Circuito Internacional de Lucha Libre. Bueno, he dejado espacio para que el viernes, sábado, domingo y parte del lunes, comiencen las teorías de conspiración y todo lo que está pasando y Cody y La Roca y Resolvenia. Mire, yo puedo probar y pude, mejor dicho, pude probar un punto en el fin de semana. Que hay mucho contenido, muchas personas dando opiniones de lo que es bueno o malo para Cody, Resolvenia, Roman, etcétera, etcétera. Y lo voy a decir tal y como lo siento. Están bien lejos, bien lejos, pero bien lejos de lo que es un negocio de lucha libre. Y voy a ser breve y voy a tratar de explicar esto de la siguiente manera. Esto no es una, WWE no es una compañía independiente, ¿verdad? No es una compañía independiente que puede crear las luchas, el booker puede muchas veces crear historia a su gusto y si van 300, 200, 100 personas no va nadie, no le importa porque su libro se hizo y para él es lo más grande del mundo. WWE es una compañía corporativa que ya ni siquiera es una empresa de lucha libre per se. Es una, es una corporación de eventos, ¿verdad? De eventos de entretenimiento y hay millones de dólares corriendo. Tan reciente le dieron un contrato de 10 mil millones para irse para Netflix. Y yo pregunto, y yo pregunto, Triple H, la Junta de Directores, La Roca, ¿tienen control de eso? La realidad es que no. La realidad es que no. Y el problema del fanático de la lucha libre, que no quiere aprender a entender el negocio en la actualidad. Mira cómo le va a Tony Khan en ONL Wrestling por tratar una compañía que tiene una proyección mundial como si fuera una indie. Complaciendo a todo el mundo, complaciéndose en el booker. Y entonces no acaba de arrancar por eso mismo. No acaba de arrancar teniendo un personal que con unos buenos escritores y con buena producción estuvieran dando la pelea. Entonces, yo les pregunto, para llevarlos a la escuela y puedan entender un asunto. Si, por ejemplo, viene una gaseosa, ya ponle el nombre que tú quieras, o a gola, montandula, que sea. Si es La Roca con Renz, yo te doy 10 millones de dólares. Si es con Cody, te doy 2, porque según mi mercadeo, La Roca es una superestrella que vende el más taquillero en el cine, y bla, bla, bla. Y yo te doy 10 si está él. Si está el otro, te doy 2. O te doy 800 mil, o te doy un millón. Entonces, Slim Jim le dice, si está Cody, yo te doy un millón, pero si está La Roca, te doy 10. Y quiero que La Roca esté en alguna promo o algo grabando, que tenga uno Slim Jim al lado o algo. Eso no lo entiende el fanático. Porque el fanático quiere ver lo que ellos quieren, pero si la empresa no hace el dinero para poder hacer cosas que ellos quieren ver, también es balo. O sea, aquí palos y boga y palos y no boga. Aquí llevan años pidiendo la lucha de La Roca con Reigns. Pues se la dan. Ah, no, lo que pasa es que hubiese ganado el Rumble o aquel vino. Señores, esto es un negocio corporativo. Y el fanático no entiende que esto va en giro a lo que le deja dinero a la empresa. Ah, ya van a coger los dos Wrestlemania, se van a vaciar, la gente no va a ir y porque es La Roca. Por favor, no. O sea, vamos a tratar los temas serios con inteligencia. O sea, la gente no va a coger pico ni Netflix por allá porque es La Roca. Yo quiero ver a Cody, no voy a ver Wrestlemania. Ah, señor. Eso quiero saber yo. ¿Cuánta gente no va a ver Wrestlemania porque es La Roca? Señores, tienen que aprender el negocio. Ya esto no es una empresa de lucha libre. Esto tiene que ser una corporación. Moneymaker. Dinero. Ah, que la historia, que si no tiene el control. Señores, la lucha libre no acaban de entender todavía que la lucha libre son constantes historias que no necesariamente tienen que tener un enlace. Mi hijo, que está conmigo en el programa, me preguntó, ah, lo que pasa es que el mejor momento es Wrestlemania y yo le dije, ¿quién te dio a ti que Wrestlemania es el mejor momento? Porque quiero que entiendas. O sea, el momento y el tiempo, ah, la gente está acostumbrada a que sea un evento tipo Wrestlemania, perfecto. Ya ellos lucharon en Wrestlemania. Ustedes pierden de vista que ellos saben cuánto dinero ya pueden hacer con Cody y cuánto dinero pueden hacer con la roca. Ustedes han podido entrar en ese detalle, pero mucha gente, y yo dándole el análisis, no le importa porque quieren ver Cody con Reigns. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Ah, porque somos el consumidor. Pues mire, no lo compré. ¿No lo quiere ver? No lo vea, no siga WWE y ya, deje ser fanático de lucha. Señor, disfruten el negocio. ¿Usted sabe lo que va a pasar esta noche en Raw? ¿Verdad que no? ¿Usted sabe lo que va a pasar el viernes? ¿Usted sabe lo que va a pasar en el Chamber? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Porque tengo la mala costumbre, porque hace tres años atrás, tres, prohibido olvidar, Cody era la pala, Cody era un glorioso, Cody era un, se crea que era Dios, Cody era, ahora todo el mundo, le baja el broche a Cody. Para que ustedes vean, los mismos que están por ahí, eran los que quemaban a Cody hace tres años atrás, que era la pala, que nadie podía subir en All Elite Wrestling, que esto y lo otro, para que ustedes vean, y son los mismos pocateros que ustedes por ahí, las mismas páginas que ustedes por ahí, ahora diciendo que Cody es el dios del negocio, tres años atrás era la pala, no, queremos la roca, queremos la roca, eso es un dream match, eso va a estar brutal, que es cierto, el año pasado, todo el mundo molesto, estaba corriendo la historia de Cody, prohibido olvidar, estaba corriendo la historia de Cody, rumbo a WrestleMania, y la gente estaba pidiendo a la roca, no, pero es que aquí esto es así, porque nosotros decimos, ahora, ahora como le dan a la roca, le dieron a la gente lo que estaban pidiendo desde hace dos años, no, ahora no, porque queremos a Cody, si le dieron a Cody con Roman Reigns, ah, que la historia, ajá, y quién te dice a ti que la, cuántas historias en la lucha libre no han extendido, por X o Y razón, lesiones, vamos a poner que Dios no lo quiera, que Cody Rhodes se lesione mañana, lucha en el Rhodes, se fastidió, nadie quiere ver a WrestleMania, porque quieren ver a Cody, cojo, con un yeso en el brazo, o con una cuellera luchando, porque ellos lo dicen, señores, aprendan del negocio, dejen que el negocio los cautive, hacía tiempo, hacía tiempo, que WWE no podía cautivar a la gente porque estaban spoileando los ángulos, y ya tú estabas esperando, ya casi no habían sorpresas, y desde que está en la era Triple H, que ahora nadie, todo el mundo habla de Triple H, después que llevan dos años diciendo, oh, gran Dios, Triple H del booking, pues, ahora es malo, porque se dio al poder corporativo, porque si él no se le lo votan, y usted no le va a pagar el sueldo a él, pues entonces, tienen que entender eso, señores, no repitan como el papagayo, lo que dice aquel o el otro, tengan opinión, criterio propio, traten de entender el negocio, ahora mismo, en Puerto Rico, el negocio, se está viendo que se está levantando, no empiecen a criticar, ah, aquel ángulo, aquel, mira, IWA metió una casa de casi 4 mil fanáticos el sábado, eso es buena noticia para el negocio, WC hace dos semanas, metió una casa de 3 mil y pico, también, eso hace tiempo que no se ve, Y están levantando vuelo otra vez, para volver a llenar las estadías, las canchas en Puerto Rico, ¿eh? dejen que el negocio corra su, ¿verdad? como tiene que correr en México, Consejo Mundial de Lucha, con todas las críticas que han tenido, llenan todos los viernes, la arena Coliseo, todos los viernes la llenan, tanto que hablan de triple A, usted ve un paper view de triple A, origen, o lo que sea, usted lo ve lleno, señores, pero, o sea, a la hora de la verdad, negocio es negocio, aprendan, escuchen, aprendan a ver qué pasa, vuelvan al tiempo de antes, a que lo sorprendan, no quiera usted el poder de internet, quieren buquear, oh, yo quiero a Cody, pues, está bien, usted está en su derecho que no le guste, pero no porque a usted le guste, o sea, el país, el mundo tiene que paralizar, el W va a dejar de perder 40 o 50 millones en sponsors para complacerlos a ustedes, o sea, que es una cosa que no tiene ningún sentido, porque los luchadores siguen pidiendo millones y millones porque WWE, señores, en WrestleMania tú no cobras 2.000 ni 7.000 pesos, ni 10.000 pesos por una noche, tú vas a WrestleMania a cobrar millones, por lo tanto, eso tiene que generar millones, ustedes piensan que Roman Reigns va a ir a luchar allí por el sueldo normal, no, ya eso es como en Puerto Rico los aniversarios y los veteranos saben de lo que yo estoy hablando, tú podías cobrar 500, 800, mil pesos por lucha, pero cuando venía aniversario, no papi, allí tú metes 25, 30 mil, vale 5 mil, yo voy a luchar por 5 mil pesos, así pasaba en Puerto Rico, si usted no sabe, entérese, por lo tanto, ese veto tiene que dejar más chavos, ahora no es así, pero antes era así, y yo no dudo mucho que en Estados Unidos sea así, pero tranquilo, mañana seguimos hablando en como lo haría él y yo, a las 8 de la noche por aquí, por el Circuito Internacional de Lucha Libre, gracias por su atención.